La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención Y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Son las emisoras dominicas del Perú Se une a otras redes de radios como Radio Huánuco en Huánuco Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Pública en Puno Radio Moro en Ancash Radio Cumbre en Huancayo Es la radio de la Roispado Radio Milenio en Satipo Radio Estación Solera en Abancay Radio Oriente en Yurimagua Radio Los Ángeles en Cajamarca Radio San Valentín en Lampa Radio Activa en Sarro de Pasco Radio Continental en Huanta Onda Digital TV nos ponen sus pantallas Y AMTagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo Además en las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa El Facebook de Radio Quillabamba El canal de YouTube de Radio Santa Rosa Y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe Hoy día es 18 de enero del año 2022 Y estamos celebrando los 487 años de fundación de nuestra ciudad capital Lima está de fiesta Rosa María, muy buenos días Muy buenos días, Abel Y muy buenos días a todos nuestros oyentes Empezamos el día con todos, pero no, no es por COVID Tranquilos todos, solo un poco de carrapera Vamos a empezar con los anuncios que tenemos habitualmente de nuestros auspiciadores Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú Somos la primera universidad peruana En alcanzar el puesto décimo tercero en América Latina Según el ranking QS Latam 2022 Gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país Pontificia Universidad Católica del Perú Hotel La Cuesta de Caima De la Asociación Santa Catarina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catarina Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres Que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima Arequipa Policlínico Ángeles de la Salud Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografías Con unos copias, endoscopias, tópico, farmacia y servicio de ambulancia Contamos con un staff de médicos de alta calidad En modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catarina Contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes Calle Antero, Peralta, A10, urbanización Se congeló, nos parece que se congeló un momentito El micro se cerró, Rosa María El micro se cerró El micro se cierra solo Estas cosas mágicas Vamos a corregirlo en un momento, pero sigamos con nuestros anuncios Colegio Sagrado Corazón Sofiano Setenta y cuatro años al servicio de la educación en Arequipa Formando integralmente la miñez y juventud desde la paragogía de luz y verdad El proceso de admisión para el año dos mil veintidós está abierto Colegio Sagrado Corazón Sofiano Formamos en luz y en verdad El colegio privado bilingüe reina de Los Ángeles Situado en la Molina, Lima Tiene como meta la educación y las virtudes cristianas Para construir una sociedad más humana Más fraterna y más feliz El colegio bilingüe La Asunción Perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción Única del Trujillo La Libertad Brinda una educación a jóvenes y niños Basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica Colegio Santa Anita Brinda educación católica Desde el diseño curricular luz y verdad Es una gran opción a los papás Que buscan para sus hijos una educación De calidad con valores Cuenta con docentes en el manejo de los entornos Virtuales de aprendizaje Para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan Competitivos en la sociedad Colegio Santo Tomás de Aquino De los Padres Dominicos Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida Abre el proceso de admisión para el año dos mil veintidós Para primaria y secundaria Informes en los teléfonos Nueve ocho siete Once ocho cinco cero nueve Y cuatro dos seis tres tres nueve Colegio Santo Tomás de Aquino Ciento veintinueve años formando en valores cristianos Muy bien Vamos a ajustar mejor la cámara Abel porque no hemos tenido ni tiempo para nada Y ahora sí creo que estamos mejor Muy bien Vamos a mejorar el encuadre No, para acá Siempre me equivoco porque es al revés Muy bien Bueno Hoy día como has dicho es aniversario de Lima Y podríamos decir mucho sobre esta ciudad Que me recuerda mucho a un poema de Borges Sobre Buenos Aires Que termina No nos une el amor Sino el espanto Será por eso que la quiero tanto Esta relación de amor-odio que tenemos los limeños con Lima Es una relación muy especial Es una ciudad que nos da mucho Pero que también nos quita mucho Nos da mucho porque es una ciudad en la costa Frente al mar Que tiene un magnífico clima Salvo la humedad que detestamos durante todo el invierno No tiene temperaturas extremas Tiene todos los recursos de agua que necesita ¿Por qué no podríamos vivir bien aquí? ¿No es cierto? No tienes altitud Estás frente al mar Tienes agua Tienes vías de comunicación Tienes entradas y salidas a la ciudad Razonables Una Panamericana Norte Una Panamericana Sur Una carretera central que hace mucho tiempo se quedó Muy atrás Un aeropuerto internacional Sin embargo es una ciudad que tiene También Muchos dolores de cabeza para sus habitantes Lo que más nos quita a la ciudad es tiempo Nos quita tiempo de calidad Transportarnos a través de Lima se vuelve un infierno Me parece que a nadie le importa Por lo menos a este gobierno y a este congreso Les interesa poco o nada El transporte público de Lima Salvo para satisfacer a sus clientelas electorales Que hacen negocio en el tema Es una ciudad que nos quita cada vez más espacios públicos Qué importantes se volvieron los espacios de recreación pública durante la pandemia Por muchas razones Porque la vivienda en Lima es una vivienda hacinada Hacinada Y esa es la razón por la cual se necesitan espacios públicos Para que la gente pueda vivir en esos espacios En el sentido de disfrutarlos Hacerlos suyos Y tener una mucha mejor calidad de vida Cuanta falta hicieron espacios públicos Grandes, sanos, bien organizados Que la población pueda ser suya Es una ciudad que No está pensada en el peatón Que no está pensada en los servicios que debe brindar No solamente de transporte Sino agua Electricidad Todavía hay limenios que no tienen acceso a agua potable Las veinticuatro horas del día Y al desagüe Las veinticuatro horas del día Muchas carencias y tanto que ofrecer en una ciudad milenaria O una historia que se remonta Dios Cinco mil años atrás Una ciudad que puede tener Pachacamac Que puede tener historia colonial Nosotros en el convento de Santo Domingo Desde donde se transmite a pensar más Somos paz de esa historia colonial Historia republicana Que tiene tanto por ofrecer A los mismos limeños Que muchas veces desconocen su historia Y sin embargo En el olvido Muchísimas veces Nuestros monumentos Las condiciones en las cuales se conserva El patrimonio monumental de Lima Son, hay que decirlo, lamentables Lamentables Se hacen esfuerzos Estoy absolutamente convencida de eso Pero siempre son esfuerzos Pequeños Aislados Encomiables Pero Que no llegan ¿No es cierto? A hacer que la ciudad florezca Como un foco de atracción turística Para el mundo Porque podría serlo Claro que podría serlo Vamos a una elección nuevamente este año A elegir otro alcalde Otro alcalde que tendrá Lamentablemente Lamentablemente Las mismas funciones Limitadas Que tiene el alcalde de Lima ¿Limitadas por qué? Dirán ustedes No puede decir nada Sobre transporte público Eso ahora lo maneja Un organismo central Independiente del Ministerio de Transportes Y Comunicaciones No puede hacer nada Sobre la seguridad ciudadana Uno de los problemas más graves Que aquejan a los limeños Que tienen que proteger Sus pertenencias Por sí mismos Poniendo una reja Un candado ¿No es cierto? Una alarma Un cerco eléctrico Un guachimán de la cuadra Haciendo sus propios sistemas De vigilancia Vecinal El alcalde de Lima No puede hacer Casi, casi, casi nada Poner cámaras de seguridad Entonces ahora Lo único que tenemos Son a los cholos En pantalla Bueno Es un avance Pero Tenerlos en pantalla Hasta ahora No ha producido Un cambio de actitud En la delincuencia de Lima Al contrario Parece que les gustaría ser Protagonistas de estas cintas Que se transmiten Todas las mañanas Durante horas En todos los noticieros Del alcance nacional El alcalde de Lima Sí puede organizar El recojo de la basura Del cercado Del cercado Nada más Y sí tiene competencia Sobre obra pública En vías metropolitanas Que deberían estar Perfectas Y sin embargo Juicios Arbitrajes En fin Mala contratación Han hecho que En vías tan importantes Como por ejemplo En la corrogación De la Ramiro Pedale No se pueda terminar Y no se pueda Terminar Porque realmente No es factible Terminarla Por la cantidad De expropiaciones Que se tendrían que hacer Lima en este momento No tiene una solución Vial Razonable Para el centro De la ciudad Hacia Los Andes Y eso No parece Que vaya a cambiar El sistema De transporte Masivo De pasajeros Que debería Estar ya Integrado Por lo menos ¿No es cierto? En una ruta Que va Del Callao A Chosica Y de Este Haciendo la cruz Sobre Lima ¿No? Y de Vía El Salvador A San Juan Del Milancho Y más Todavía no termina No termina El eje central ¿Quién sabe Cuándo terminará? Y el problema Es que cuando terminan El sistema Es rebasado Muy rápidamente Por la cantidad De demanda Que hay Que no fue calculada En el momento Que se diserió El sistema La ciudad Todavía No tiene En el año Dos mil Veintiuno Un sistema De metro Que sea Casi Casi Universal Para la ciudad Tampoco Ha ordenado Su sistema De transporte En buses Todos Los esfuerzos Han sido Boicoteados Sistemáticamente El último Esfuerzo Grande Que se hizo Fue en la gestión De Susana Villarante ¿Y cómo La insultaron? Y en eso En los medios De comunicación Somos también Culpables Todos Se subían ¿No es cierto? Al corredor azul Todos los días Y decían Esto no sirve para nada Esto es una porquería Esto no se No se hizo nada Pues Ahí quedaron los corredores A medias A medias Conviviendo con toda La informalidad Conviviendo con todo Con el taxi colectivo Con todo En el Perú La informalidad Siempre llega a medias Y la informalidad Prevalece Como mayoritario Y es posible Que la mayoría De ciudadanos De Lima Hoy Se transporten Todos los días En un medio De transporte Informal La mayoría No yo todo Pero la mayoría ¿Se ha avanzado Con el metropolitano? Sí, por supuesto Pero eso ¿Cuánto de la demanda De viajes Absorbe? Se ha avanzado Con el metro Por supuesto Pero por tanto De la demanda De viajes Absorbe Y con los demás Se ha avanzado Es con lo que menos Conviene Que es el taxi colectivo Ahí sí se ha avanzado Horrores Qué bárbaro Son la norma Otros servicios Que la ciudad Puede prestar Educación y salud Normalmente La ciudad Presta en el servicio Educación y salud En el Perú Está centralizado Es el minsa Y el salud Los grandes proveedores De los servicios De salud En el Perú Marginalmente La municipalidad De Lima Creó Con Lucas Tenía Alócio Un sistema Pero Es un sistema Muy popular Y muy querido Pero también Que atiende Una demanda Mucho más Mucho más Pequeña Mucho más Marginal Y educación Misería Y Lima Además Tiene esta Desgracia De ser una Ciudad Partida En 42 Pedazos Y son como 42 reinos Donde un pequeño Reyesuelo Decide Todo Decide A qué hora Le recoge La basura Decide Si usted Puede O no Hacer Este Uso Del parque Público Donde puede Sentarse Donde puede Celebrar El cumpleaños De su hijo Decide Qué sé yo Si puede ir A la playa O no Cada Distrito Es un pequeño Reino Es bien Difícil Poner de acuerdo Con el peor En distritos Que además En algunos casos No se ponen De acuerdo Ni en sus Límites Ni en sus Límites Y vamos A una nueva elección No está mal Elegir a nuestras Autoridades Pero al contrario Es muy importante Hacerlo Y debemos Hacerlo Y debemos Participar Pero Es casi Como que Si el sistema No permitiera Que las cosas Mejoren Y no solo Es un problema De plata Es un problema De gestión Así vamos Lima No muy bien Doscientos años De independencia No han bastado Para que esta ciudad Mejore Por el contrario Se ha expandido Es hoy Los han escuchado Ustedes tantas veces Qué sé yo Tantas veces La que fue hace Cien años Que es difícil ¿No es cierto? De hacer comparaciones Pero esta ciudad Inmensa ¿No es cierto? Todavía tiene Distritos Enormes Que no tienen Pistas Que no tienen Veredas Que no tienen Un sistema Mínimo de protección Para la seguridad De sus ciudadanos Que todavía no tienen Desagüe Que todavía no tienen Agua potable ¿De qué ciudadanía Podemos hablar Si no se da Lo básico Para poder vivir? Y que además No tiene Espacios recreativos Suficientes Necesita Parques Necesita Espacio verde Necesita Pulmones La ciudad Y los pulmones Cada vez se van Haciendo más chiquitos Y hay que Pelear por ellos Y es difícil Mantenernos Y es difícil Cuidarlos Y reemplazamos Reemplazamos ¿No es cierto? Reemplazamos El parque Por el cemento ¿No es cierto? El bosque Por la avenida Y al reemplazarlo Perdemos todos Y así Sigue el libro Y esto Que les he dicho hoy Se los pude Haber dicho El año pasado El anteaño también Y hace 10 años Les hubiera dicho Lo mismo Y hubiera sido Exactamente igual Es una ciudad Que cambia A pesar De sus autoridades Que mejora A pesar De sus autoridades Y llega un punto Que no puede mejorar Nada más Porque necesitan Sus autoridades Necesita De un poder Centralizado Que organice Inversión pública Prestación De servicios Bajo esquemas Más organizados Que los que tiene hoy En fin Quería hablar A ver también De dos asuntos Que tienen que ver También con la Prestación de servicios Anoche Un poco tarde César Nuestro director De Radio Madre de Dios Me llamó Urgente Cuando César Urgente Eres un misionero Dominico Laico Estás siempre Con la gente Yo sé que es De verdad Urgente Y entre él y yo Él puso un tweet Yo uso mucho el twitter Para comunicarme Con las autoridades Cuando se trata De cosas urgentes Él pidió auxilio Para un niño De diez años Que había tenido Quemaduras En todo el cuerpo Setenta por ciento De su cuerpo Quemado Un niño inocente Que había sido Víctima Del suicidio De una vecina Así de trágica De la historia Una mujer Quiere poner fin A su vida Y le prende fuego A su casa Lo consigue Ella muere Pero también ¿No es cierto? Contagia el fuego A los vecinos Y este pobre niño De diez años Resulta Con quemaduras En el setenta por ciento De su cuerpo Hasta ahí Una desgracia ¿No? El domingo A las cinco De la tarde Ocurre esto Rápidamente Se evalúa Madre de Dios Un poco malonado Y necesitaba Ser trasladado Al hospital Del niño A Lima Donde tienen Amplia experiencia Con quemados Durante todo El día de ayer Se han hecho gestiones Ya tenían el sitio Del hospital Del niño No había problema Con el hospital Pero el asunto Era el traslado No había No había Una ambulancia Aérea La familia Es muy Pero muy pobre No había De dónde sacar Los cuarenta mil Soles Que costaba El traslado Y el niño Se iba Entonces Pusimos el tweet Y funcionó El ministerio De salud Respondió El grupo Romero Muy generosamente También respondió Que podían trasladarlo Hoy a las seis De la mañana Y nos dijeron Que La típica Que la ambulancia Ya estaba saliendo De Lima Ya estaba en vuelo A madre de Dios Ah perfecto César Es un hombre bueno Y de buen corazón Ya estaba celebrando Por fin Lo logramos Está llegando La ambulancia Cuando no se empleó Tarde Más tarde De la noche Nos enteramos Que iba a salir De Lima A las seis De la mañana Por supuesto El niño En que Todos discutían A qué hora salía La 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 típica Por condiciones Meteorológicas Vamos a ver Si salimos No estaba lloviendo Madre de Dios En ese momento Podían salir Perfectamente Es una hora De vuelo Madre de Dios Tiene balizaje Y por último Mira Llamaban a todo Puerto Maldonado Y con mototaxis Se ilumina La pista Pero claro 70% De quemaduras En el cuerpo Cualquier médico Hubiera dicho Mire Imposible No se va a salvar La gran pregunta Si lo dejaron Morir o no Se las dejo A ustedes Pero nos prometieron Una cosa Y luego Era para el día Siguiente Y luego Se iba dilatando Si ese niño Hubiera sido Transportado A Lima Inmediatamente Después del accidente El domingo A las 6 de la tarde Se hubiera salvado No va a ser El último niño Que vamos a tratar De sacar Por emergencia El Perú No tiene Un servicio De ambulancias Aéreas Para casos De altísima Complejidad Lo vimos En la pandemia Lo vimos En los esfuerzos Desesperados Del colegio médico Para rescatar A sus médicos En Iquitos Y en otros puntos Del país Hay un servicio Que si tiene Que prestar El Estado Perú Organícenlo Como quiera En el MinSA En la Fuerza Aérea Donde quieran Pero organizen Un servicio De ambulancias Aéreas Que transporten A personas Que están Sumamente Comprometidas Y que no tienen La atención De vida Porque el Estado No la pone En lugares Como Puerto Maldonado Y se puede entender Que efectivamente Estos eventos Son absolutamente Extraordinarios Y que no tiene Sentido Poner Un hospital De alta complejidad Para una población Tan pequeña Eso se entiende Pero le pones Al lado Un aeropuerto O una violeta Que inmediatamente Traslada A esa eventual Víctima No los dejas A la buena de Dios A ver cuándo Los que se van a hacer Era de vida Muerte Nadie estaba Mentiendo Y efectivamente Entienden Que Dios Me dio ¿Qué hacemos? En fin No es la mejor Historia que tenía Para ustedes hoy Pero tenía que Contárselas Porque va a haber Otro niño En iguales condiciones En cualquier otro Punto del Perú Y va a pasar Exactamente Lo mismo Y yo la verdad Estoy cansada De dar las mismas Noticias Me gustaría Dar noticias Distintas Desde el cuadro ¿Qué más tenemos En el menú De hoy? Y a ver Yéndolos a servicios Públicos También Ha habido mucho Revuelo Ha habido mucho Revuelo Sí, perdón Te decía las pruebas Que es terrible También hay personas Que se están amaneciendo Para sacar su prueba De COVID Tres de la mañana Cuatro de la mañana Haciendo cola No hace mucho frío Pero de todas maneras Una persona adulta Verla Haciendo cola Hay que decir Lo siguiente ¿Verdad? Primer acto Para calmarnos todos ¿Verdad? Este Si usted Tiene los síntomas Y ha estado En contacto Con una persona Con COVID Asuma que tiene COVID O sea Usted está en su casa Su papá salió Positivo para COVID Su mamá salió Positiva para COVID Usted está tosiendo Y tiene fiebre ¿Qué tiene? COVID O sea No necesita Hacerse la prueba Ni la rápida Ni la PCR Asuma Se queda Diez días en casa Muy bien Pero Ahí vienen los problemas Dice Sí señora Pero yo tengo Un trabajo formal Y mi empleador Me exige Un certificado médico Ok Segundo paso Se puede Emitir Un certificado médico Por sintomatología Por supuesto El médico Le puede expedir Un certificado Que le dé Diez días De descanso médico Por presunto COVID Al no haber colores Tres Considero esto Según un estudio El INS En la cola En la que usted Va A solicitar Una prueba Cualquiera que esta sea Rápida O molecular De cada tres Uno ya está Contagiado Es decir Usted va a una cola Donde si no está Contagiado Sale contagiado De todas maneras Ya no deberían Hacer las pruebas No vas Haces la cola Y ya de frente Te dan un certificado Que por haber hecho La cola Ya está contagiado Parece broma O sea La gente De nuevo De nuevo Porque en eso El Estado peruano Es especialista Se está contagiando En la cola Esa cola No conviene Yo lo he dicho Veinte veces Si el Estado peruano Ha costado un sistema De puntos De atención Al público Entonces Que haga un sistema De citas Grupos grandes Pero que haga Un sistema De citas Para que la gente No haga cola No pueden organizar Una cola Con un sistema De citas Claro De repente Termina pasando Lo que está pasando En migraciones Que han hecho Un sistema De citas Que les va pésimo Porque Hoy día Se acabó Un comunicado Diciendo que Dos mil quinientas Personas en enero No han asistido A su cita Es que sacan Varias citas Pues Ustedes Tienes que hacer Un sistema Que sea razonable Debería ser Muy rápido Además El problema Es que hay que decirlo Las pruebas rápidas Efectivamente En treinta minutos Te hagan resultado Antes Algunas son instantáneas Pero son rápidas Y por lo tanto Solo dicen Si en este momento Ahorita Estás contagiando O no Pero mañana Mañana Puedes estar contagiando Entonces ahí Te va a salir positivo Las moleculares Precisa Mucho más cara Precisa Porque te dice Si tienes el virus O no Entonces La regla ¿No es cierto? La norma de oro Es la molecular Pero es cara Y demora En su resultado Porque necesitas Un laboratorio En este momento Entre laboratorios Privados Y públicos Si hay capacidad Para procesar Algo así como Veinte mil O treinta mil Pruebas diarias Sudaca Ha sacado Un informe Muy completo Sobre eso Creo que es un poquito Más Si hay capacidad De procesamiento Porque por fin Dejaron a los Laboratorios privados Trabajar ¿Se acuerdan De ustedes Cuando empezó La pandemia Y el ministro Zamora Solamente Quería que se trabaje Por el Instituto Nacional de Salud Y nadie más Y con mucho orgullo Si hemos abierto Diez laboratorios Públicos Y los privados ¿Por qué no dejaban Que los privados Hacieran las pruebas Y tenían capacidad Cosas ideológicas Y políticas Que ya están en juego Con la enfermedad Pero bueno De nuevo Primer mecanismo De emergencia Si usted tiene síntomas Y vive Convive Con personas Que ya están contagiadas Asúmase contagiado No salga Diez días Porque va a contagiar A toda la gente Con la que se encuentre Si usted Está Conviviendo Con personas Con síntomas Que Presumen Están contagiadas También tome Sus precauciones Porque probablemente Usted también Está contagiado Si usted vive Sol Yo por ejemplo Ahorita estoy Sol La mi alma Acá No tengo Ningún síntoma Y no he tenido Contacto con nadie ¿Para qué Michi Me va a hacer una prueba? No la necesito ¿Ok? Entonces primero ¿Quién la necesita? Y segundo De nuevo El Ministerio de Trabajo Tiene que cambiar Sus protocolos El Ministerio de Trabajo No puede Exigir Que la licencia Que se da A una persona Por enfermedad Va a ir acompañado De una prueba Basta con los síntomas Ustedes dirán Uy Imagínate cuánto Sí Pero no te vas a enfermar De COVID Tres veces al mes ¿No? O sea Son los diez días Acaba Y se supone Que eso te va a dar Un tiempo De inmunidad Bastante largo ¿Ok? Muy bien Y luego Eso sí Las tres dosis ¿No? Si las tres dosis ¿De qué estamos hablando? Hoy día La portada De la República Dice que en Lima Llega a los doscientos mil casos Ya En Lima no En Perú Doscientos mil casos Ya Ahorita Que es normal Que no me parece raro Lo que es Muy bueno Es que Como la mayoría De los peruanos Ya estamos vacunados El índice de hospitalización Y de mortalidad Es muy bajo Concentrándose Básicamente En los no vacunados Así que tranquilos todos Pero efectivamente Algo hay que hacer Sobre esta materia Pero como en todo A ver Cuando no escasea una cosa Escasea la otra Y también Me están diciendo Que está escaseando El paracetamol De nuevo Es un excelente Medio Para controlar El dolor Y la fiebre Por supuesto El paracetamol Es buenísimo Pero hay Otros analgésicos El ministerio de salud Tiene que dar opciones Incluso hay gente Que no puede tomar Paracetamol Por razones de alergia O no puede tomar aspirina Por razones de alergia Entonces Tienen que dar Otras opciones El paracetamol Te baja la fiebre Te alivia el dolor Punto Ataca los síntomas No cura la enfermedad Nada más Entonces Si no hay paracetamol Hay otras cosas Bueno Hay opciones El ministerio de salud Tiene que decir Cuáles son Esas opciones Otras cosas Que se pueden tomar Otros analgésicos Que son igual de efectivos Y ayudan con la fiebre Y el dolor Te decía Abel Antes de Regresar Porque vamos a regresar En un instante Con el decano En el colegio médico Justamente para hablar De estos temas El tema del tsunami Que no fue Está en medio De una discusión Tan complicada Que sería Realmente Hasta graciosa Si no tuviéramos Detrás El problema De la falta de prevención Que no es nada gracioso Es una cajera Hay un ping pong Entre la marina Entre el sistema De alertas Tsunamis Entre la primera ministra Miren El 15 Se falló Esa es la verdad El 15 de enero Hubo una falla Y Lo que tenemos Es que aprender Las lecciones De esa falla No buscar Fulpables Que la marina Se tranquilice En todos Nadie quiere Meter los presos Lo que hay que Crear Es un sistema Que funcione De alerta De tsunamis Eso es lo que Importa El 27 de febrero Del año 2010 Un terremoto De 8.8 Destruyó Chile Pero no solo Fue el terremoto El que causó Gran destrucción Tuvieron más De 520 muertos Y todavía Hay desaparecidos ¿Qué fue lo que pasó Después del terremoto? Un tsunami Que llegó Al archipiélago De Juan Fernández Barrió Y pasó Y pasó por la costa central De Chile Y barrió Localidades Costeras Enteras Y llegó Las primeras horas 15 minutos Después del terremoto Y no hubo Alerta Teniendo ya La alerta Del pacífic Tsunami Warning Center Que sí la tenían La habían sacado De manera inmediata Pero la armada chilena No emitió La alerta Tuvo una investigación Sobre lo que pasó Pero más allá De las responsabilidades Chile creó A partir de ese incidente Un sistema Extraordinario De evacuación De sus costas Que viene funcionando Como un reloj Como un reloj Apriétan una salida Miren Te llega Un mensaje De SMS A tu teléfono Hay unas Sirenas En las playas Y en las poblaciones Posteras Y esto dura Segundos Segundos Para evacuar ¿Nosotros no podemos Tener algo así En la tercera? ¿No deberíamos Tener algo así? Ustedes dirán No Es que acá Tsunami No hay nunca Mentira Pero mentira Mentira grande El último importante Que tuvimos Fue el terremoto De la equipe En el año 2001 Murió mucha gente En Camaná Por falta De educación Porque el mar Se retiró Y se metieron A recoger El pescado ¿Cuál es Nuestra conducta Frente A estas Circunstancias? Sacar la cámara Celular Y meternos Al agua A filmar Yo agradezco A todos Los camarógrafos Aficionados Que ustedes Entenderán Que lo primero Que tienes que hacer Es correr No quedarte ahí La marina Confundió Los elementos De su protocolo Para tsunami Con la necesidad De advertirle A la población Que si Iba a haber Un oleaje Que podía Causar daño No importa Si el daño Era pequeño O grande El hecho Que dos mujeres Se ahogaron En Chicago En una playa Peligrosa No pudieron salir De un vehículo De acuerdo Pero Pudieron haber sido Advertidos La radio Llega A todas Partes A toda Velocidad Las redes sociales También El internet El teléfono Celular Es el mejor Mecanismo Para informar Violentamente A todo el mundo Salgan del agua Aléjanse del agua En vez de estar Buscando culpables Busquemos un protocolo A ver si aprendemos Muy bien Vamos a hacer Una pausa Y regresamos Con el novísimo Decano Del Colegio Médico Del Perú Para hablar De la crisis En la que estamos hoy Una crisis De contagios Más no de fallecidos Vamos a la pausa Y regresamos A ver Vamos a la pausa Rosa María Ya nos está esperando El flamante Decano Del Colegio Médico Del Perú El doctor Urquizo Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios De Comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios De Comunicación En Lima Nos escuchan Por Santa Rosa En Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Tomal Donado Nos escucha Por Radio Madre de Dios En Guánuco Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancaix Radio Moro Huancayo Radio Cumbre La Radio Arrastro Ispado Satipo Radio Milenio Ancaix Radio Estación Solar Yurimagua Radio Lente Cajamarca Radio Los Ángeles Lampa Radio San Valentín Cerro Vasco Radio Activa Guanta Radio Continental Onda Digital TV Nos ponen sus pantallas AMTagua en podcast En todo el Perú y el mundo La transmisión del Facebook De Radio Santa Rosa El Facebook De Radio Quillabamba Y el canal de YouTube De Radio Santa Rosa También La página web Todo a su servicio Rosa María Continuamos Adelante Adelante Efectivamente Abel En este momento Tengo el gusto de presentar El doctor Raúl Quizo Es el nuevo decano Del Colegio Médico Del Perú Y vamos a conversar con él Sobre los retos Que nuevamente Se imponen Sobre los médicos peruanos Y bueno De su Llegada al poder Si quiere Elegido por sus Airemiados Gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Rosa María Y es una oportunidad También dirigirme A tu audiencia Porque es muy preocupado La situación de la salud Está en crisis Estamos hablando Muchos años Y seguimos lamentándonos Porque poco O nada se hace Y es la triste realidad De este país Pero para la salud pública Digamos Hay ovidos Sobre mojados Si bien el Perú Tenía un atraso enorme Enorme En la prestación Del servicio de salud En el equipamiento En el entrenamiento En el personal En fin En todas las ramas La pandemia ¿No es cierto? Ha hecho que las cosas Se agraven En muchísimos sentidos Además de haber Perdido más de Cuatrocientos cincuenta Médicos Que ya es una tragedia En sí misma Sobre todo para un país Que tanto los necesita ¿Cómo Encuentra usted El colegio médico? O sea ¿Cómo asume este reto? Sí En primer lugar Son quinientos cincuenta Y dos médicos Que han fallecido Ahí estamos En quinientos cincuenta y uno Sí No me quería No me quería La tercera Dosis Ha fallecido Mucho menos No son Colegas Que han tenido Una comorbilidad Son más de dieciocho mil Médicos Que se han enfermado Por COVID En que empezó La pandemia Y nosotros muy preocupados Por el que Felimente Miguel Palacios Que ha sido Nuestro decano Este Afrontó A pesar de que Tú sabes que Tiene un problema De salud serio Y Priorizó su vida Para salvar la vida De los otros colegas ¿No? Y eso fue una decisión Bastante buena Porque un equipo Que ayudó Este Sobre todo Este Traer a los colegas Médicos De provincia ¿No? Que se comprometió El Estado Que lamentablemente No cumplió Hasta ahora ¿No? Hasta ahora Ahora Doctor Para que la gente Tenga una idea ¿Cuántos médicos Están colegiados En el Colegio Médico del Perú? 95 mil médicos ¿Y de esos usted? Sí, disculpa De esos 95 mil médicos Hay ocho médicos Que están en UCI En este momento Y más de 60 médicos Que están hospitalizados ¿Cuántos me dicen Que están en UCI? Ocho ¿Ocho en UCI? Y se están hospitalizados Sí, sí Y médicos Que se contagiaron De provincia La mayoría Claro Pero lo que usted me dice Y médicos Que se han contagiado Ustedes calculan Unos 18 mil No Este es el registro Que tenemos En nuestra En nuestra Este Perdón Base de datos Claro Sí, sí La base de datos Claro De lo que puede Podrían ser Mucho más Sí, mucho más O sea, lo que tenemos Registrado Porque muchos colegas Se están enfermando Hoy en día Estuve hace unos días En Piura Juramentando al decano El doctor Cristian Requena Me comentaba De que El hospital Suyana Colapsado Estaba con el viceministro Doctor Tarazona ¿No? ¿Para qué Baja el terreno Y a veces toma decisión? Por ejemplo Hay un hospital En el mismo Piura Que la seguridad social Tenía Para 64 camas Y no tenía pacientes Y cambio El ministerio Estaba Que rebasaba Tomó la decisión En ese momento Oiga Ya pues Colabore Felizmente Y tiene que ir la autoridad A tomar una decisión Y eso es lo más grave ¿No? Teniendo Falta todavía Esa Solidaridad Entre nosotros Digamos Las autoridades No entre los médicos Porque entre los médicos Nos siempre nos llamamos Para transportar Buscar ¿Qué es lo que hemos hecho? Este De tal modo De que La situación Es crítica ¿No? La única Ventaja Por decirlo así Es que la mayoría De los médicos Están vacunados ¿No? Con refuerzo Inclusive Inclusive Hay que recordar Que el gobierno anterior No quería refuerzo No quiero mencionar Al ministro Porque decíamos Una mesa Desde abril Le decía el doctor Palacio Yo era vocero Aquel entonces Para un equipo técnico No, no, no Y Felizmente El ministro Ceballos Convocó Vino al colegio médico Y a la siguiente semana Ya está yendo Lo que pasaba Es que Como saben Esta enfermedad Todo se va Aprendiendo En el camino ¿No? Lo que no se sabía Era cuándo Poner la dosis De refuerzo Algunos países La ponían a las seis meses Otros a los cinco Primero Fue a los cinco Después es a los tres Es decir Todo se ha ido aprendiendo Sobre la marcha Porque Porque es una enfermedad nueva Porque no hay información Justamente eso Bueno Es una enfermedad Que ya vamos Para el tercer año Y seguimos aprendiendo Cada vez cosas nuevas ¿No? Y al comienzo Que se daban Antibioticos Corticó De la famosa Invermectina Fue todo un laberinto Porque algo Tenías que darle Al paciente Y si no le dabas algo Te inquisiaban a ti ¿No? Bueno Una de las cosas Más difíciles Para un médico Es explicarle A una madre Y muchas veces Los pediatras Tienen que hacer eso Que al niño No se le puede dar nada Porque lo que Tiene que dar Yo soy pediatra Imagínate Soy pediatra Neonatólogo Y hemos estado Por ejemplo Ayer Me gustó Hemos hecho Un Un foro Sobre Vacunas Y niños Hemos tenido Casi mil personas Lo hemos armado Bueno También tenemos Gente de primer nivel Como Teresa Ochoa Herminio Hernández Este Que el doctor Bueno Candela no pudo Roger Hernández Con experiencia clínica Y tranquila Las mamás Como preguntaban Y creo que Esa es la tarea También del colegio médico ¿No? Educar Ayudar Nosotros no somos opositores Si levantamos la voz Porque algo está mal O que les molesta A las autoridades Pero yo creo Que el espíritu Es de conversar Yo estuve en Consejo Nacional Que nos invitó El ministro Primera vez Y planteamos Por ejemplo El horario que hacía Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche Al día siguiente Y eso lo estamos hablando Hace tiempo No sé si me has escuchado En algunas entrevistas Amplíen todos los días No solamente el fin de semana Porque la gente trabaja No le dan permiso O no quieren cerrar su negocio Porque tienen que sobrevivir Hoy Hoy es una realidad Y simplemente decíamos Que abra más temprano Y quédense hasta más tarde Y creo que con eso También el nivel de vacunación Aumentó para llegar al 80% ¿Recuerdas? Voy a apelar Voy a apelar A sus dotes De pediatra Para que me ayude Con las mamás Y hablemos De la vacuna infantil Empecemos por ahí Muchas personas Dicen Ya yo me la pongo No tengo problema Pero he escuchado Que tal vez no sea tan buena Además he escuchado Que solo les van a dar Un tercio de la dosis A los niños Entonces de repente No va a estar protegido Mi hijo ¿Para qué lo llevo a vacunar? ¿Cómo convencer A las mamás Sobre todo A las mamás Que son las que van a llevar A sus hijos De que esto es muy importante Porque además Muchas mamás Dicen Pero si los niños No tienen síntomas Si los niños No tienen síntomas Si no se enferman ¿Para qué los vamos a vacunar? Empecemos por dos indicadores En el 2020 Se hicieron alrededor De 150 niños En el 2021 Más de 800 Entonces Oiga Ahora tenemos la oportunidad De una vacuna Para evitar las muertes Las formas severas Y eso es bueno Chile nos está ganando Desde los tres años Pero Tenemos la esperanza De que poco a poco Vayan aumentando Pero el hecho Que ya se van a vacunar Los niños Y puedan ir al colegio Después Le va a dar más seguridad Ahora Todas las vacunas En general No hablemos De coronavirus Hablemos De vacunas Comunes Que nos ponen Hay niños Que hacen fiebre Se irritan Pero a algunos No les pasa Absolutamente nada ¿No? Depende del organismo De cada niño O del tipo No, más depende A veces es a la primera No Pero a la segunda Sí Pasa mucho Y además Nadie cuestiona De que esas vacunas No son americanas Desde la India De Bangladesh De Pakistán De esos sitios Igual protege Igual protege Lo que pasa Es que Las otras tecnologías Es mucho más caro Obviamente Los efectos secundarios Son menores Y en estas Las vacunas Es lo mismo Cuando empezó El Sinofaro Dijo La China no sirve Agua destilada ¿No? Acuérdate ¿No? Y entonces decían No China no Yo quiero Pfizer Y la gente se iba ¿No? Y de los que están falleciendo Más del 90% Son los que no han recibido vacunas O anterior Una sola Entonces Regresando a los niños Hay niños Que van a tener Probablemente Pero la gran mayoría El 97% Casi no tiene Monexas significativas Frente a la enfermedad O la muerte Entonces La seguridad Va a ser alta Las dosis son menores Te pongo el ejemplo Del fluence Hasta hace unos años La influenza Era niños Menores de 3 años Otras dosis Para mayores Porque la concentración Es diferente Y como también La influenza Por ejemplo Si tú te vacunas En el Perú No te protegía En Estados Unidos O la inversa Porque era otra Y en el coronavirus Hay variedades Iguales ¿No? Hasta que tengamos Una vacuna Que evite la enfermedad Pasarán años Lo que está haciendo Hoy día La vacuna Evita la gravedad Pero no No te protege Que te puedes reinfectar Eso que te quede bien Claro Ya tengo mis tres dosis Hago lo que quiero Hago mi fetas COVID No uso mascarilla Etcétera Etcétera Y se vuelve a enfermar Entonces No, además Peor que eso Los antivacunas Dicen Ven Pero si se están contagiando Su vacuna No sirve para nada Pero si nadie Te ha dicho Que la vacuna No sirve para no contagiarte Sirve para no morirte Que es diferente Así es Y la mejor demostración De los que están falleciendo Son Los que no han recibido vacuna Más de 90% Que mejor indicador Ahora El otro elemento Es de que Los niños Necesitan regresar al colegio Van a tener Sus dos dosis de vacuna Y confíen Que la vacuna Lo va a Proteger De las formas severas ¿No? Entonces van a empezar Ahorita con los niños Que tienen alguna otra enfermedad Una comorbilidad Diabéticos En fin Y yo creo que eso es bueno Porque para marzo Van a La salud mental Se ha descuidado bastante Estos niños Necesitan Y van a quedar marcados Para toda su vida Son dos años aislados Los niños están deprimidos La mamá cuando me dice Mi hijo no quiere comer Está llorón Y yo le digo a la señora Señora Y usted ya empezó a trabajar Y eso le ha sido doctor Mi esposo también Dos años lo ven Mañana tarde y noche De noche a la mañana Tienen que salir Y no le explican a los niños Qué es lo que va a pasar Entonces Yo creo que también Hay un trabajo importante Pero hay que No doctor Es muy difícil Es muy difícil Explicarle a los niños Lo que va a pasar Porque los grandes No sabemos lo que va a pasar Me encantaría Poderlo explicar Pero yo Yo no puedo Seguirle a un niño Que mañana no me cuarentenan Este O mañana no nos Digamos No le puedo jurar Que en marzo Va a empezar su colegio Porque Porque ya sé Que no le puedo Prometer nada No le puedo Prometer No le puedo Prometer a un niño Ni siquiera Su cien Este cumpleaños No le puedo Prometer nada Ese es el problema Solamente Confíen A los Padres Que la vacuna Lo va a proteger De alguna manera A los niños Y por favor Usen la mascarilla Correcta La adecuada Bueno Me quita ahorita Es el N95 Le hemos dicho Al ministro Y a la empresa privada Donde Como en alguna época No la mascarilla Que se ve Que no lo protege Ni el 5% Y el N95 Quiere decir 95% Que evita Que uno se contagie No es que 100% Tampoco Pero que cura Nariz Boca Pero las otras mascarillas Este Hay la falsa sensación De que están protegidos Con mascarillas De mala calidad Por eso Pero si te pones Dos doctor Con doble mascarilla Miren Si es El N95 Bien puesto Es uno suficiente Pero Si no tienes Seguridad De que Te está cubriendo Bien nariz Boca Las dos mascarillas Pero realmente El N95 Es uno suficiente Pero que esté Bien sellado Bien puesto Pero la gran mayoría Si tú te das cuenta A veces Tosen Se quitan La mascarilla Y Y se mina Y los Claro Es exactamente Lo contrario Exactamente Lo contrario Los micros Deberían evitar Conversar Porque cada vez Que hablamos Eliminamos El virus Y es por eso Que Se contagia Más gente Y más este Ómicron En corto tiempo Se afecta Más gente Realmente La gravedad Es mucho menor Exactamente Es una variable Es una variante Contagiosísima Pero contagiosísima Y yo no conozco Familia hoy En Lima Hoy en Lima Que no tenga Un pariente Contagiado Porque Yo estoy aislada Esa es la única razón Por la cual no me he contagiado Pero este En general Cualquier persona Que tiene un intercambio Con cualquier otra Está absolutamente Expuesto a un contagio Ahora doctor Hay algunos problemas No hay El Digamos El incremento Brutal De hospitalizaciones No hay falta de oxígeno Felizmente Pero El problema Es que Muchas personas Tienen que Justificar Su ausencia En el empleo Y necesitan Un certificado médico O una prueba El problema Es que Están Desbordados Los centros De atención Gratuita Del estado Para pruebas Y no solamente Desbordados Sino que no tendrían Los resultados Hasta dentro De dos Tres Cuatro Cinco días ¿Qué se puede hacer Frente a esto? Yo creo que La Aquí en Perú Ya está haciendo El antígeno Que ya se puede hacer Funda en la casa Sí Los cojos No sé Pero yo sé que En Europa Es cómodo Y las familias Tienen Pero Obviamente Si no tiene Molestias Es el PCR Pero es más caro Y por otro lado Este Tenemos que Ir a Tener O sea Los laboratorios Han duplicado El costo También ha habido Una ganancia Exagerada Y entonces Esta situación O El estado Tiene No generar Alarma Ha dado Un gran mensaje A nuestro punto de vista Vayan a hacer la prueba Por si acaso Desde las Tres Cuatro De la mañana Para 20 30 pruebas Basta que una persona Estén contaminada Infectada Está esperando A todo el mundo Entonces Yo creo que Deben evaluarse En el centro de salud Los que tienen Molestias Los que no tienen Molestias Ahí irse a su casa Es la más recomendación Claro La ansiedad Doctor Es fácil decirlo Pero la ansiedad Es enorme Entonces La gente se pone muy ansiosa Y dice Doctor Me voy a poner pésimo Me voy a morir Hemos visto mucha muerte Hemos visto más de 200 mil personas Morir en el Perú Entonces Yo tengo las tres dosis Pero Pero me siento mal Doctor Entonces yo necesito la prueba Para saber si lo tengo o no Porque creo que me voy a morir Ese es el problema Y como usted dice El Instituto Nacional de Salud Dijo una noticia Que en la cola Uno de cada tres Ya está contagiado Entonces Basta con que hagas la cola Para que te contagies Es correcto Entonces el mensaje Debe ser más racional Y no generar más alarma De lo que A uno está asustado Pero no se puede hacer Por ejemplo Un sistema mucho más eficaz Con citas O peinado por zonas De la ciudad Con pruebas antígenas Ese es el barrido Un barrido con antígenos Ya está Este Un respeto muy importante A las enfermeras Que nos hemos olvidado Ellas son las heroicas En la celda En la sierra Caminan Llevando Casa por casa Arriesgando su salud Pero No es el médico El médico da la indicación ¿No? Estamos en Frente de batalla ¿Es cierto? En la emergencia En las UCI Pero Nos olvidamos Un sector Que es muy importante Las enfermeras ¿No? Y yo creo que ellos Tienen mucho que decirnos Y además El sistema De oculto del Perú Es uno de los mejores En América Latina Yo lo sabía Desde el primer día Cuando mucha gente Decía que no se iba a poder La única cosa Que el MINSA Hace De forma excelente Es vacunar niños Por Dios Lo ha hecho Maravillosamente bien Durante los últimos No están ni el 50 60% Mira Influencia está apareciendo En Iquitos En Fucal Y el 10% De la población Estaba vacunado Ojalá que el gobierno Ponga ya La cuadrivalente Que para la nueva cepa Que está saliendo Obviamente Es un poquito más costoso Pero va a proteger mejor Porque las complicaciones Es lo que lo mata ¿No? Entonces Es otro tema Que En algún momento Hay que Acá se vacuna bien Y vacunar Y vacunar Cuatro millones de niños Que es lo que hay que vacunar Para el MINSA Eso es pan comido Eso lo hacen En un mes y medio Así es Es correcto Es correcto Eso lo hacen muy rápido Ahora Doctor Hay tratamientos Yo vengo discutiendo Este tema hace días Ya hay tratamientos Pfizer Merck Hay hasta cinco Tratamientos Antivirales En los Estados Unidos Aprobados por la FDA Que se están administrando Ya clínicamente En los Estados Unidos Para pacientes Con síntomas Moderados Que reducen La hospitalización Y la gravedad De la enfermedad Sin embargo Es la primera etapa Claro Es la primera etapa Sin embargo Sin embargo El Estado peruano Todavía No autoriza Ni Coloca en su petitorio La administración De estos medicamentos En la salud pública ¿Por qué este retraso? ¿Qué está pasando? La burocracia Rosa María Por eso la vacuna También se demoraron En entrar al Perú Ojalá que los políticos No entren A discutir Una cosa Técnica Porque lo único Que han hecho Es atrasar Y echar la culpa A alguien Y mientras tanto Se están esperando Muriéndose La burocracia Técnica Que licitar Tengamos la esperanza Claro Porque doctor Esos tratamientos Son caros Pero digamos Que el tratamiento Vale 700 dólares Es mucho más caro Tener a un paciente En UCI Tres meses Entonces Por el amor Si le das En la etapa temprana Las pastillas Te ahorras muchísimo No solamente En el sufrimiento De la persona Sino Ya desde un punto De vista económico Entonces Yo no entiendo Por qué El Ministerio de Salud Con Cancillería No están negociando Con los laboratorios La compra De estas pastillas Son curas O sea Ya no estamos hablando De vacunas Estamos hablando De pastillas Que pueden ayudar A gente No perdamos la esperanza Que aunque sea tarde Pero que llegue al Perú Y nosotros decidiremos Levantando la voz En el momento Que sea necesario Cuando nos encontremos Con el Ministro Este Para tratar ¿No? Felizmente Hay una disposición De nosotros De conversar Sugerir Opinar Y ellos tomen la decisión ¿No? Y ese es nuestro camino Doctor Si ya tenemos La cura La cura No estamos hablando De la cura Si no de la cura ¿Por qué no administramos La cura? Es algo que no Es casi imposible De entender Es que siempre Somos lentos En algunas cosas Lamentablemente Pero lentísimos O sea La gente Que usted tiene Hospitalizada Hoy Podría estar Recibiendo Esta medicación Así es Es una medicación De pocos días Sí, sí Esperemos que pronto Se dé acá en Perú Y tengamos Una luz más De tratamiento Y evitar Tanto dolor Lógico Y además No es un laboratorio Hay cinco tratamientos En este momento Estos probados Entonces Se puede perfectamente Pedir a la DIGEMIT Que es lo más lento Que ha parido la Tierra Que agilice Los expedientes Y autorice Ya está autorizado Por la FDA ¿Qué más estamos esperando? Así es Que entren al Perú Y de esa manera Se pueda Liberar Liberar hospitales Ahora doctor Hay otra preocupación Además del COVID Y de lo contagioso Que es el Omicron Y es Que La salud pública Que ha crecido Sí, efectivamente En camas UCI En hospitalización En oxígeno No está atendiendo Adecuadamente A la gente De otras enfermedades Y que el número De fallecidos Que tenemos hoy De cáncer El número De fallecidos Que tenemos hoy De otras Enfermedades Que son prevalentes En el Perú Se debe en parte A la falta de atención Que han tenido Los últimos dos años Sobre su salud ¿Qué dice el Colegio Médico de eso? El problema Es que todo El esfuerzo Ha sido COVID-COVID-COVID Hay un balzamiento De las otras enfermedades Y lo más grave De que Cuando el COVID-COVID baje Hay gente Que se está muriéndose De cáncer Tuberculosis Porque la gente No está yendo Los médicos No están yendo Ordenaron regresar En abril Y los han devuelto Porque se van a comenzar a enfermarse Entonces No hay un plan Y eso creo que Hay que darle otra mirada También Y Hay lugares En regiones Que solamente Hospitales COVID-COVID Hay otros que no Pero están saturados Y faltan especialistas Y Y una de las cosas Que Estamos planteando Que haya más Plazas Para formar especialistas Estamos hablando Hace años Años Pero no se hace Años Ha disminuido El año pasado El número De De Plazas ¿No? Entonces Es como el carro viejo Se malogra la llanta La batería baja Pero no ven el integral Entonces Yo creo que Esperemos Y tenemos la esperanza De que nos escuche En las autoridades Para replantear también El éficit De la Miren Hasta ahora Esa es la doble Percepción No se da hasta ahora Esperemos que el Congreso Ponga en la agenda Pues el jueves y ya se dé la doble percepción pero no solamente el COVID sino para estas enfermedades que no hay especialistas en provincias ¿Hay el proyecto que permita a los médicos trabajar en minsa y en salud a la vez? Claro, es que la constitución modifica No permite, claro, no permite dos remuneraciones Pero el profesor sí, pero en provincia por ejemplo me llamó ayer un becano de a Turima un neurochirugano que atiende 15 días, atendido a un paciente, lo ha operado todo y me decía, doctor, y a partir de mañana ¿quién no atiende la especialidad? ¿Qué hago? Derivo al Cusco, le digo, ¿qué va a hacer? Porque no tienes ¿No? Pero si a ese médico le permite trabajar en los dos sitios ese paciente no tiene que llevarlo hasta la... Claro, porque es posible hay que entender, en una provincia pequeña, hay un neurochirugano para toda la provincia y ese neurochirugano puede estar en minsa y en salud a la vez y nadie se va a molestar por eso Así es, y va a cumplir sus 150 horas, no estoy diciendo que... Claro Que no, pero bueno No está haciendo doble por nada, pero... No perdamos la esperanza de que las cosas cambien en algún momento, pero la prensa, nosotros, estaremos insistiendo de dar un mejor servicio para la población y trabajar en esa línea, ¿no? Sin cuestiones que nos tomen mal, al contrario buscando soluciones Ahora, doctor, va a quedar de todo esto un legado Y el problema es que a veces el equipamiento que el Perú compra termina arrinconado, ¿no es cierto? Botado en algún lugar hay que rescatarlo a la siguiente pandemia Mucho del equipo que se usó en los primeros días de la pandemia fue equipo rescatado que entre la Marina y la Universidad rearmaron monitores que tenían 20 años de desuso ¿no? Resucitaron material En este momento se han comprado ya para el... O sea, el Perú tiene ya para COVID más de 3.000 camas UCI Y puede tener muchas más ¿Qué hacer para que todo ese legado no se pierda? También, obviamente, faltan camas de hospitalización pero se ha crecido mucho en camas de hospitalización Claro Se está cubriendo y además en lo que me decían todos los médicos con lo que se ha comprado y lo que se tiene ni siquiera se está cubriendo la demanda la demanda real ¿Qué hacer con este legado? Claro El problema es que en la campaña hemos estado en muchos lugares este... Había, por ejemplo en ICA me acuerdo 24 camas UCI como no había la tercera ola lo despidieron a los médicos ¿no? Y ahora quieren contratar que el médico tiene otro trabajo y para 2, 3 meses no hay seguridad que no hay una política seria si en esa época estaba baja la pandemia esas camas UCI utilizan pues esas enfermedades no le contrataron para COVID no, solamente COVID no puede atender otro porque la norma es eso es absurdo bueno son cosas que hay que corregir Claro que en la salud privada inmediatamente el hospital deja de ser COVID y pasa a ser otra cosa más o menos al mismo día no hay que llenar un memo ni pedirle permiso nada pero en la salud pública eso es pues meses y meses de burocracia ¿no? Así es así es pero bueno pues hay que seguir conversando ¿cuántos al empezar la pandemia incluso hasta este año a principios de este año ¿cuántos hospitales públicos en el Perú tenían plantas de oxígeno malogradas? si las tenían la gran mayoría todavía todavía si las tenían pero tenían información así es que nunca le dieron importancia nunca le dieron presupuesto y estoy seguro que los directores exigían exigían y nunca han sido escuchados ahora por lo menos esas plantas ya quedan por lo menos quedan y lo que se necesita es un plan mantenimiento de esas plantas una autoridad nacional que vea las plantas totalmente de acuerdo ojalá que las plantas las vamos a volver a perder de nuevo es correcto esperemos de que las cosas cambien y como repito seguir trabajando cuidando la salud de la población doctor hay otra preocupación los doctores recetan mucho para acetamol porque en realidad no hay más que hacer con el COVID que bajar la fiebre si es que la hay bajar el dolor de cabeza en fin pero parece que está escaseando sería bueno que el colegio médico explicara a la población que analgésicos hay muchos ¿no cierto? hay sustitutos al paracetamol que pueden ser también económicos y de fácil acceso son medicamentos que se venden sin receta ojo ya no estoy acá fomentando la automedicación son sin receta pero no sería bueno que el colegio médico nos dé una manito a todos sacando una lista de analgésicos que pueden ser utilizados para bajar fiebre y controlar dolor y voy a para acetamol vamos a hacer un espacio preguntas y respuestas para la población justamente ayer en el evento que hemos tenido muchas dudas mejor que el colegio médico va a tener un portal de preguntas y respuestas para estos casos para poder tranquilizar y ver qué hacer también o que lo evalúe el médico en un momento oportuno doctor yo tengo una pregunta que nadie me puede responder hace días que he dado miren hay mucha gente que está teniendo COVID ahorita y los ha agarrado antes de ponerse su tercera dosis pero se la quieren poner entonces van y les preguntan el formulario lo siguiente usted ha tenido COVID en los últimos 15 días si la respuesta es sí te dicen que vuelvas en 90 días pero si la respuesta es no porque lo tuve hace 20 días sí me puedo vacunar entonces ¿cuál es el plazo para vacunarte? 15 días o 90 días es de 14 días a 30 días de 14 a 30 ya me puedo vacunar sí sí así es ¿y en qué casos es 14 y en qué casos es 30? tiene que ser como previa evaluación si ha habido complicaciones o no previa evaluación ¿de quién? del médico del médico porque hay algunos que quedan hay algunos que quedan con secuelas un poco serias entonces tienen porque tienen una comorbilidad o algo no se puede poner una regla así en general ¿no? entonces si no ha tenido a ver ha tenido Omicron ahora 7 días 10 días a los 14 días se vacuna no pasa nada pero si esa persona es inmunodeprimida tiene alguna enfermedad tiene que ser evaluada ok pero para la mayoría de la gente que no tiene ninguna no es inmunodeprimida 14 días entonces pues ¿por qué te ponen 90 días en el papelito? ya lo modificarán seguramente ya lo modificarán cada día no, no doctor no lo han modificado es de locos si usted ha tenido COVID en los últimos 15 días regresa en 90 días yo lo he tenido hace 16 días ah entonces si lo puedo vacunar entonces ¿por qué te van a regresar? tienen que corregir tienen que corregir y ayer ayer el ministerio sacó un dibujito trató de hacerlo animadamente no se entendió nada era peor todavía entonces hay un problema de comunicación porque además doctor la tercera dosis todavía está bien baja es decir solo se va a tomar 22% 22% es baja todavía es baja la tasa todavía así es exacto ya entonces 22% es muy baja está muy bien y ya las dos dosis sean 83% está muy bien estamos mejor que Estados Unidos por eso tenemos menos fallecidos pero perdón Rosa María es una falsa sensación ¿eh? uno este sesenta y tanto por ciento no está 80% y la gente se está movilizando bastante no, no, no claro pero es por ejemplo estamos en el 90% qué sé yo como promedio es 80% pero hay regiones como Puno Madre de Dios Iquitos que están entre sesenta y uno sesenta y cuatro por ciento sí Puno Puno y Iquitos están muy mal y eso hay que decirlo también hay una acción ahí porque son poblaciones que están acostumbradas a los barridos es decir así es casa por casa casa por casa están acostumbradas no a ir sino a ser vacunados en casa entonces hay que ir tiene que ser la estrategia claro a lo que la gente conoce ahora normalmente para niños se hace barrido lo ideal sería que si se va a barrer para niños se ha barrido para toda la familia claro y una cosa que he planteado hace meses también en los colegios ¿por qué no vacunan? que está cerca de la casa ¡ah! ¡claro! están pasillas pero no nos escuchamos espero que nos escuchen no entiendo ¿y por qué no vacunan ustedes? ¿cómo? ¿el colegio de médicos no está vacunando? no 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 están vacunas nosotros nos dieron vacunas cuando no estaban los cesantes y los privados este el colegio médico se vacunó en Lima más de mil con recursos del colegio claro la vacuna nos daban y en Arequipa en Trujillo nosotros hemos tenido que pagar transporte todo eso porque era una cosa que no había capacidad del ministerio y el colegio médico sus recursos utilizó para llevar al personal y pongan las vacunas las dos dosis en sus colegios profesionales ¿no? en los locales y si el ministerio nos pide pues nos hizo gustoso colaborar lógico lógico muy bien doctor ¿cuándo cree que acabe esta pandemia? bueno de acuerdo a los epidemiólogos dicen que febrero va a ser el pico más alto todavía la primera quincena o sea todo febrero todavía la cosa va a estar seria aparentemente ojalá que cambie pero va a depender del cuidado de cada poblador ahora la pared el incremento de contagios es una pared ¿no? pero en Sudáfrica subió tres semanas y de ahí ¡pum! cayó y bajó de gol porque ya en la ciudad donde apareció el ómnico ya no hay ¿no? y esa es la esperanza también ¿no? vamos a ver pues hay que seguir cuidándose o sea no sabemos nada al final del día no decíamos que la tercera la venía desde agosto agosto septiembre octubre noviembre entonces estábamos ya tranquilos pero Navidad Año Nuevo se desbandó ahora claramente poner toque de queda en Navidad no sirvió de nada salvo para facilitar a la gente son tonterías medidas absurdas medidas absurdas absurdo todo es absurdo pero yo pensé que había un poco de sensatez pero no hemos tenido es que es el tercer año de medidas absurdas no se van a ir pero bueno pues es así así Rosa María bueno doctor gracias gracias valiera mucho que un pediatra esté en el decanato porque además viene en tiempo complicado sobre todo para la vacuna infantil estamos ahí para poder colaborar y gracias por la invitación por favor vaya a vacunarse uso correcto de las mascarillas distanciamiento y evitar las fiestas cosas Rosa María sí Abel tenemos algunas preguntitas doctor doctor ¿qué fue de las colegiaturas de los médicos extranjeros? eso tiene que seguir por el mismo proceso que siempre ha habido ¿no? ellos tienen que dar su examen tienen que su edu tienen que verificar si son médicos y siempre no solamente para los médicos extranjeros inclusive las facultades que no están licenciadas ¿no? que esa es una norma que el colegio médico hace cumplir ¿no? ¿qué más? ¿qué más Abel tenemos? en cuanto a las mascarillas doctor la la idea es que todos usemos la KN95 pero ¿cómo reconocemos que es una KN95 auténtica? porque acá me preguntan que en ciertas zonas venden muy baratas y la gente no sabe si está comprando una KN95 de verdad o está comprando algo bamba ¿cómo hacemos ahí? tendrían que ir a centros de garantía pues donde vendan pues no como dicen ustedes falsificados ¿no? entonces a eso la fiscalía tendría que ver dije mí tendría que ver la calidad de los lugares que verifiquen la calidad ¿verdad? claro como colegio médico podrían pedir porque de verdad hay muchas desesperaciones podemos pedir sí no habría problema pedir pero espero que las autoridades cumplan su rol ¿no? doctor se escucha mucho del tema Omicron ¿qué consecuencias tiene este virus está avivando algunas otras enfermedades que teníamos ¿qué se sabe de esto? no, no, no el Omicron es una enfermedad viral como las otras variedades con mayor contagiosidad pero la letalidad es mucho menor en relación a Delta las otras variedades doctor ¿desde cuándo se cuentan los 10 días de cuarentena? ¿desde el contagio o desde la aparición de los síntomas? bueno desde la aparición de los síntomas es lo que nosotros contamos porque uno puede estar con una persona en contacto pero puede estar infectado o no salvo que se haga la prueba entonces sería el primer día pero si el primer día empieza aparentemente como un resfrío puede ser el primer día de la enfermedad para los niños si un niño o una niña de 11 años está con COVID después del alta ¿cuándo puede vacunarse o en qué tiempo es el adecuado para vacunarse? dos semanas después y no solamente puede vacunarse contra el coronavirus también contra influencia y si son 11 años papiloma también papiloma también claro que aprovechen para hacer su esquema completo de vacunación así es y eso va a ser bien interesante doctor porque de una vez pues si le vas a poner COVID a un niño de 5 años ponle toda la que le falta correcto totalmente de acuerdo ahora a mí lo que me preocupa es que hagan un barrido de COVID por la emergencia ¿no? pero no se aproveche para poner todo lo que falta a tantos niños así es un esquema completo porque normalmente las mamás lo digo por experiencia se aplican mucho el primer año nacido y de ahí se relajan ¿verdad? los refuerzos se olvidan así es exactamente porque como con el control del niño sano vas todos los meses todos los meses tienes que ir pero a partir de que el niño cumple un año ya no vas todos los meses pues entonces este ahí cambia la cosa entonces cada vez que el niño se enferma de algo el pediatra pasa y te dice falta esta vacuna falta 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 pero tiene que ser un médico que tiene la historia a la mano y eso no necesariamente pasa en la salud pública así es ese es el problema si tu médico tiene la historia te dice oiga señora le falta esta esta te la pone pero en estas jornadas de vacunación no van a tener la historia de los niños a ver este Rosa María con respeto a ese punto imaginemos que la mamá no se acuerde le sirve como refuerzo no pasa nada no pasa nada claro no pasa nada hay que ponerle así es de una así es y no pasa nada porque muchas veces además sobre todo las mamás que tenemos muchos hijos pues este ya no sabes a cuál le pusiste cuál de verdad y de repente uy no le puse esta hace años me olvidé no hay problema no hay problema no hay problema pero sí hay que ponerla señora que me está escuchando ponga yo he vacunado a mis hijos con todo lo que se pueda vacunar y además cada día hay más vacunas la del papiloma es ya no es una novedad pero hace 10 años fue una novedad y hay que ponérsela no solo a las niñas sino también a los niños ojo el varón protege 100% cáncer de pene así es 100% cáncer oral 100% cáncer de ano eso no se sabía hace 15, 20 años cuando salió así es o sea que a los niños también yo al último a él también ¿por qué? ustedes me dijeron no en Chile hombres y mujeres reciben la vacuna así es hombres y mujeres chicos y chicas así es a vacunarse a vacunarse todos yo yo este promuevo mucho la vacunación perfecto es muy importante que todo el mundo se vacune ojalá que el ministerio como dice usted aproveche la oportunidad para recordar a los padres que oiga le falta la triple le falta el refuerzo le falta porque ya a partir de los 5 años son refuerzos en realidad lo que se conoce pero de todas maneras perfecto así es muy bien doctor alguna pregunta más Abel no solamente pedirle que no se olvide de la listita que esta listita de romper ya vamos a ver y pueden hacer acá sugieren sugieren también una lista de sitios autorizados donde se constate que la KN95 sea KN95 y no estemos comprando una cosa que confiamos y al final nos contagiamos eso están pidiéndole al colegio médico el tema es bien importante doctor porque el paracetamol está escaseando cuando escasea sube de precio cuando sube de precio la gente se molesta y más es el dolor de cabeza que te va a pagar lo que tomarte entonces hay otros analgésicos hay muchos analgésicos que se compran sin recetas por favor una listita del colegio médico de todas las presentaciones posibles para atender el mismo problema listo doctor muchísimas gracias hasta otra oportunidad muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana ha sido el decano del colegio médico del Perú ya saben al final la recomendación es siempre la misma vacúnese y no crea que la vacuna lo protege ¿no es cierto? de no contagiarse no lo protege de no morirse y con 200.000 muertos en el Perú creo que es muy importante ¿verdad? no enfermar gravemente ni morir entonces a continuar con la vacunación todo lo que se pueda si usted cree que está contagiado quédese en casa quédese en casa 10 días consiga una certificación médica para poder faltar al trabajo formalmente si no tiene posibilidad de hacerse una prueba rápida comprada en una farmacia que ahora se pueden hacer haga la cola pero con la digamos salvedad de que puede terminar contagiado en la misma cola el estado no está organizando las colas va a ser muy difícil conseguir una PCR gratuitamente ya lo sabemos bueno estrategias para poder llegar al mismo resultado los síntomas son muy importantes mantenerse calmado y también muy importante saber qué día uno se hace la prueba porque hay días en los cuales uno no contagia ¿no es cierto? hay un periodo en el cual uno no contagia luego sí contagia que es la época más larga y luego ya simplemente está saliendo la enfermedad todo eso hay que consultarlo antes de hacerse la prueba habrá escuchado muchas veces es decir mira si lo acaban si te acabas de tener contacto no vale la pena hacerte la prueba ahora esperan dos o tres días muy bien bien Rosa María así es yo creo que el ministro de salud tiene la oportunidad de mejorar este sistema de pruebas porque ahorita se jactan de que todo marcha bien por las vacunas pero hay que recordar que eso no es el programa que organizaron ellos eso viene de unos meses más atrás del gobierno anterior ahora es su oportunidad de demostrar que si tienen una capacidad de gestión con la nueva administración vamos a ver estamos esperando yo creo que la van a tener difícil porque eso es algo que el ministerio de salud no ha solido hacer a diferencia de vacunar que lo ha hecho toda la vida hace 50 años que el ministerio de salud vacuna hacer pruebas es algo que el ministerio de salud masivamente no sabe hacer le cuesta muchísimo entonces tiene que acuerde usted que la capacidad no solamente es de tomar la muestra sino de procesar la muestra que es lo más complicado muy bien Abel seguimos en la batalla así es Rosa María mañana nos encontramos cuídense mucho usen su mascarilla de preferencia KN95 chau chau hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!